Sentí dolor en el alma, el trino de un pajarillo Anunciaba la tragedia, que llegó a mi corazón Causando mortal herida, se tomó la decisión De acogernos al estado, para cumplir su propuesta Todo mi pueblo lloró, se sentía un grande dolor Más dura fue la respuesta, se hizo con grande valor Fuimos a entregar las armas, para que el gobierno entienda Que no somos el problema, de la guerra que hoy nos deja Donde sufre tanta gente Por causa de la miseria Hoy el pueblo nos llamó, porque se sintieron solos Y sin quien los defendiera, de bandidos peligrosos Aquí estamos de regreso, dijo el comando orgulloso Ya no tienen que temer, estamos para servirles Lucharemos por ustedes, no nos importa morirnos Pues moriremos peleando, por el pueblo campesino Fuimos a entregar las armas, para que el gobierno entienda Que no somos el problema, de la guerra que hoy nos deja Donde sufre tanta gente Por causa de la miseria